Como les decía, el webinar que vamos a llevar a cabo es Transferencias IPv4 a la región de LAC. Para ello, contamos con la presencia de Sergio Rojas. Sergio es líder de servicios de registro en LACNIC y él va a ser quien va a estar presentando esta temática. Les comento que la agenda está planificada para comenzar a las 17 UTC, o sea, estamos en horario. La duración del webinar serán unos 50 minutos aproximadamente, es un tiempo estimado según la cantidad de preguntas que haya por parte de ustedes. Las preguntas están pensadas para realizarse al final de la presentación. Si ven en la pantalla, en la parte inferior, tienen una sección de preguntas y respuestas. Allí deben acceder y pueden escribir la pregunta para que nosotros podamos hacérsela a Sergio una vez que haya finalizado su presentación. No teman de ir realizando las medidas que va surgiendo el interrogante, para que no se olviden al final. Y nosotros lo vamos a ir organizando. Así que la sección se va a poder realizar. Bueno, les cuento además que el webinar se ha grabado. Estamos grabando toda esta actividad, por lo que van a poder consultarlo una vez finalizado. En los próximos días nosotros les vamos a enviar un correo indicándoles cuál es el link donde se encuentra el video. Y además les vamos a pedir que contesten a una pregunta que solemos hacer para poder orientar mejor nuestros webinars y estar a la altura de lo que la comunidad requiere. Bueno, sin más que agregar, los dejo con Sergio para que comience con el webinar de transferencias de IPv4 en la región de Latinoamérica. Hola Sergio, ¿cómo estás? Mariela. Sí, te escucho perfecto. Gracias por la presentación. Y gracias a todos por participar de este webinar. Bueno, como sabrán, el manual de políticas de la ACNIC permite o acepta dos tipos de transferencias. La primera es cuando una organización se involucra en un proceso de compra, venta o adquisición de otra empresa. Y entonces de esa forma puede hacer una transferencia de ese recurso que la organización, la que está siendo vendida, puede transferir a la empresa comprante. Y el otro tipo de transferencia es la que dominamos otras transferencias, es decir, donde están involucradas las organizaciones, en el que solo se transfieren las direcciones IPv4 y no hay una operación de compra, venta o fusión de la compañía como tal o una fusión. Entonces, para eso vamos a basarnos en el punto 2.3.2.18 del manual de políticas, donde esta sección lista los requisitos y explica un poco acerca de cómo se debe realizar una transferencia de este tipo, qué condiciones deben de cumplirse. Y bueno, los requisitos como tales, ¿no? Una transferencia se puede dar solamente bajo este punto, dentro de la región de área de cobertura de la ACNIC. Es decir, que las transferencias no podríamos realizarlas fuera de la área de cobertura de la ACNIC. Y como ustedes saben, cubrimos 33 países dentro de la región y por el momento están permitidas solamente las transferencias dentro de nuestra región. La organización que va a transferir un bloque IPv4, por ejemplo, la política establece o condiciona que debe esperar al menos tres años para hacerlo después de haber recibido la asignación de la ACNIC. Y la organización receptora que haya recibido un bloque IPv4 debe esperar al menos un año para volver a transferir ese bloque IPv4 recibido. Ahora, hay un tema también, ¿no? Que son los recursos legados. Muchos quizás no están muy familiarizados con esto, pero la ACNIC nace en el año 2002. Antes de eso estaba ARIN administrando los recursos para toda la región de América. ARIN nace en el 97, pero las direcciones IPv4 ya comenzaron a asignarse mucho antes de eso. Entonces, lo que se contaba era con un registro que tenía John Postel en un momento, en una hoja, luego pasó a una base de datos o a una planilla o un archivo. Y eso es lo que llamamos o denominamos recursos legados. Son los recursos que heredamos de antes de la creación de los RIRS como tal. Entonces, estas organizaciones no tienen un contrato con la ACNIC. no están atadas al manual de políticas, si bien tienen los servicios de resolución reversa, el servicio de juiz, no tienen que cumplir la cabalidad o no tienen un contrato con la ACNIC. Por tanto, pueden hacer uso de esos recursos. por ejemplo, fuera de la región. Pero bueno, eso es un tema aparte. A lo que voy es que los recursos legados, una organización que desea transferir un bloque legado, este recurso va a dejar de ser considerado como legado y va a pasar a firmar un contrato con la ACNIC, la empresa receptora. Pero sí es posible, la política permite realizar transferencias de recursos legados. Como dije, vamos a mostrar unas estadísticas. Esto solamente cubriría todas las transferencias realizadas dentro de nuestra región. Esta política se ratificó en marzo del 2016. A partir de ese momento empezaron a aparecer las primeras transferencias. Y hasta el momento llevamos realizadas 46 transferencias en total. Esto da un total de más de 250.000 direcciones IP transferidas, un poco más de un barra 14. Lo que vamos a ver ahora entonces, cómo fueron moviéndose esa cantidad de espacio y en qué países. En esta gráfica podrán ver la cantidad de direcciones IP salientes por país. Está ordenado esto de mayor a menor. Donde muestran los países oferentes. Es decir, las empresas que estaban establecidas en Panamá, por ejemplo. Tenemos al primer país, primero en la gráfica de la izquierda. El cual transfirió más de 90.000 direcciones IP. Es el país que más transfirió recursos IPv4. Le sigue a Argentina con 82.176 direcciones IP. Tenemos a Curacao con 45.000. Y así sucesivamente Brasil. Entonces, repito, son las organizaciones que han, o es la cantidad de direcciones IP provenientes de estos países que transfirían sus recursos para algún otro país. Dentro de la región de LAC. Bien, aquí en la siguiente gráfica vamos a ver dónde fueron estas direcciones IP. ¿A qué países? Tenemos en la punta, o en la cabecera, Argentina. Habiendo recibido 53.504 direcciones IP de alguna de esos países oferentes. Entonces, lo que vemos aquí es la cantidad de direcciones IP que recibieron cada uno de esos países procedente de este tipo de transferencias. De otras transferencias. Como dije, no contemplan las transferencias que son realizadas por compra, venta o fusión. Que generalmente ese tipo de transferencias se realizan dentro de un mismo país. Muy raras veces, si un país va a comprar a un ISP, no va a comprar toda la infraestructura para mudarse de país. Así que solamente contemplan las transferencias donde se aplicaron el punto 2.3.2.18. Bien, eso es con respecto a las estadísticas de transferencias realizadas en la región. Vamos a hablar ahora un poco sobre el servicio ofrecido por LACNIC llamado Lista de Posibles Transferencias IPv4. Este servicio nace debido a la necesidad o a pedido de varias organizaciones. Tenemos un proyecto de visita a clientes y cada vez que visitamos a estos clientes siempre nos preguntan Pero si LACNIC ya no asigna direcciones IPv4, ¿cómo puedo conseguirlas? Independientemente de la opción que tienen de adoptar el protocolo IPv6, también se preguntan dónde pueden conseguir más direcciones IPv4. Entonces, si bien existen algunas organizaciones en la región que podrían tener espacio IPv4 disponible y estarían dispuestas a transferir. O estiman que van a vender una línea de negocio y le van a sobrar direcciones IPv4. O directamente van a adoptar el protocolo IPv6, lo cual va a implicar que van a requerir menos direccionamiento IPv4. Entonces, podrían realizar una transferencia de estos recursos. Pero el problema es que los interesados no saben dónde acudir. Entonces, fue por eso que creamos este servicio. La idea es tener o publicarlo en un sitio que no es público, es restringido. Tener una lista de las organizaciones que estarían dispuestas a transferir. Tener un listado de las organizaciones que están dispuestas a recibirlas. Y también tener un listado de las organizaciones que actuarían de intermediarias. Lo que comúnmente llamamos IPv4, nosotros llamamos intermediarias. Entonces, de esta manera, existe un listado confiable donde las transferencias podrían realizarse de forma segura. Bien, ¿cómo accedemos a este servicio? El servicio está ofrecido a través del portal Milagnic. Aquí tienen el sitio web donde pueden acceder. Acceden las empresas, miembros del Milagnic, los asociados, ya sean como oferentes o como receptores. O cualquier organización que esté interesada en recibir espacio IPv4. Simplemente, si no tienen el usuario, es decir, si no son asociados del Milagnic, tendría que crearse un usuario y una contraseña. Si ya son asociados del Milagnic, tendrían que usar su usuario de contactos administrativos del Milagnic. Entonces, una vez dentro, van a encontrar aquí una sección que se llama transferencias. En esta sección lo que van a ver es las organizaciones. Bueno, a ver aquí al costado izquierdo podemos ver la lista de tipos de organizaciones que podemos encontrar, que son los intermediarios, los oferentes y los receptores. Entonces, si hacemos un clic sobre uno de ellos, la información que nos va a mostrar aquí es, en el caso de que sea una organización oferente, va a mostrar el prefijo que desea o que esté interesado en transferir, el nombre de la organización, el nombre del contacto, el email, un número de teléfono, y bueno, hay una fecha de expiración. Esto es en realidad porque lo que hacemos es, publicamos esta información, el periodo es válido por 12 meses y entonces aparece también la fecha en que va a expirar esta publicación. Ahí ya el oferente tendría que entrar en contacto con el receptor, tendría que entrar en contacto con el oferente para llegar a un acuerdo y ver de qué manera hacen la transferencia. Y una vez que llegan a un acuerdo, bueno, iniciar el proceso. Cabe destacar que todo el proceso de publicación pasa por un análisis, es decir, el oferente, primero que nada, es bastante seguro porque nos aseguramos de que la persona que está postulándose tiene las credenciales, consiguió la contraseña, de acceso, también pedimos documentación extra donde, por ejemplo, podremos contactar al punto de contacto de la membresía y preguntar si está al tanto de esa transferencia. Podemos pedir alguna documentación que demuestre que él es el representante legal de la organización y recién en ese momento se procede a la aprobación y a la publicación de esta organización en esta sección de la plataforma MilacNIC. Como dije, la información no es pública, tienen acceso a esta información solamente a aquellas organizaciones que se hayan postulado al servicio y hayan sido aprobados, es decir, los oferentes o los receptores o inclusive los intermediarios tienen acceso a este listado y pueden ver y contactar con las organizaciones que están ahí. Y como comenté, es una lista confiable porque tuvo que pasar por todo un proceso de análisis y verificación, tanto para el oferente como para el receptor. El receptor va a pasar también por un proceso de justificación, tiene que demostrar de por qué está requiriendo o postularse como una empresa receptora y tiene que pasar por el proceso de análisis, debe justificar por qué está requiriendo un determinado prefijo, debe demostrar la cantidad de clientes que tiene actualmente, debe cumplir básicamente con todos los requisitos establecidos en las políticas. Uno de ellos que puedo mencionar, por ejemplo, es que esté utilizando al menos el 80% del espacio asignado previamente. O otro requisito también podría ser el de tener correctamente configurado la resolución de, la delegación de resolución reversa, que no tenga ningún problema. A ver que esté al día con sus saberes, entre otros. Entonces, una vez pasada por todo ese proceso, se aprueba la solicitud y pasa a listarse por un periodo de 12 meses. Bien, el costo del servicio. Hablemos del costo. Esto tiene un costo de 200 dólares, la publicación en la web, y es válido por 12 meses. Sin embargo, en ese periodo, durante los 12, en el periodo de 12 meses, si es que el oferente o un receptor llega de acuerdo con alguna organización que esté interesada en transferir el recurso, la transferencia tiene un costo, la transferencia sí. Entonces, si el bloque es algo menor a barra 19, tiene un costo de 1000 dólares, y si es mayor o igual, es de 1500 dólares, si se aprueba la transferencia. Entonces, como la organización oferente ya tiene a favor, o ya pagó esos 200 dólares que le cubriría la publicación de los 12 meses, tendría ya a favor eso, solamente tendría que pagar el remanente. Con esto también se garantiza que ambas organizaciones pasaron ya por el proceso de análisis, por lo tanto, una vez que inicien la transferencia, la aprobación sería casi de forma inmediata. Solamente vamos a verificar algunos puntos, vamos a enviarles el acuerdo de transferencia que debe ser firmado por ambas partes, y nos lo tienen que enviar hasta nuestras oficinas. Y el proceso, si la transferencia sería mucho más rápido, si es que las organizaciones ya están postuladas en este listado de posibles transferencias. Bueno, eso es lo que respecta a lo que es el servicio de lista de posibles transferencias. Vamos a hablar ahora sobre la política de transferencias interrir, o lo que llamamos transferencias fuera de la región. Durante el evento pasado se había presentado una política que permitía hacer las transferencias, esta política alcanzó consenso y presentada también al directorio, el cual fue ratificado ahora el 20 de junio del 2019. Esta política lo que haría es permitiría la transferencia de bloques fuera de la región, y también aceptaría transferencias desde fuera de la región para LACNIC. Los REARs, como saben, somos cinco REARs alrededor del mundo, entonces los REARs involucrados en este tipo de transferencias seríamos ARIN, RIPE, APENIC y LACNIC. El único que estaría faltando aquí es AFRENIC, que si bien está una propuesta en discusión, la misma no alcanzó consenso en la última presentación y sigue en discusión en esa comunidad. Así que por el momento está ratificada la política de transferencia. Todavía no está en vigencia, es decir, hay muchos detalles técnicos, mucha coordinación que tendremos que hacer. Estamos trabajando actualmente con los tres REARs que están soportando ese tipo de transferencias, que están permitiendo ese tipo de transferencias. Hay que ajustar también algunos, coordinar con nuestros dos NIRs, porque nosotros tenemos dos NIRs que es en Brasil y en México, que son las organizaciones encargadas de administrar las direcciones IP para esos países. Si bien está dentro de nuestra área de cobertura, nosotros no asignamos directamente direcciones IP a las organizaciones que están en estos países. Entonces la coordinación con los NIRs y con los tres REARs lleva un tiempo considerable. También hay que ver algunos detalles técnicos, por ejemplo la resolución reversa, RPKI, JUIC, varios sistemas internos que tenemos dentro que tendríamos que ir ajustando. Así es que eso toma un buen tiempo. Cuando tengamos, estamos trabajando en la planificación y el tiempo que esto nos tomaría para implementarlo, ni bien tengamos novedades, vamos a anunciar en la lista de políticas de la ACNIC. Bueno, Mariela, eso es todo de mi parte. Habiendo cumplido con estas tres secciones de esta presentación, dejamos espacio para las preguntas. Perfecto. Bueno, te cuento que tenemos una pregunta de R. Rodríguez. Él dice, Buen día, ¿Cómo se puede ingresar al listado de posibles transferencias? Gracias. Como comentaban en los slides, tienes que acceder a milacnic.lacnic.net Sí, me imagino que estás aplicando como, no sé si capaz que nos puede dar más adelante más información, si está aplicando como un oferente, como un receptor, o si no tiene todavía direcciones y pesas asignadas por la ACNIC. Si me brinda esa información, podría darle más detalles. Pero básicamente se hace todo a través de la plataforma milacnic, autenticándose con un usuario y una contraseña. Y en la sección, en el menú izquierdo, hay un botón que dice transferencias. Perfecto, Sergio. Bueno, si quien hizo la consulta quiere dar más información, Sergio va a poder responder con más detalle. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en realidad, R. Rodríguez dice, es para hacer un receptor, ya que ya poseemos IPv4 disponibles. Bien, si es que ya poseen direcciones IPv4, entonces tienen un usuario y una contraseña, donde usualmente acceden a mi ACNIC. Simplemente acceden con ese usuario, van a la sección transferencias, y hay un botón que dice receptor, y hay otro botón que dice postularse. Simplemente completa el formulario que aparece ahí. Nosotros vamos a recibir eso a través de un sistema de ticket, donde van entrando los pedidos por orden de llegada, y en el plazo de 48 a 72 horas, uno de los analistas entrará en contacto con esa persona. Es importante aclarar que cuando se autentica con su usuario, este usuario tiene un correo electrónico. Estén atentos o están pendientes de ese correo electrónico, porque toda la comunicación es a través del correo electrónico, con el cual ese ID de usuario está registrado. De repente, si es que tienen registrado un correo electrónico genérico, ipadmin.com, y no están muy al tanto, o no están operando, o revisan cada una vez a la semana, entonces, estén pendientes a esa casilla de correo, a la que corresponde al ID de usuario. Genial. Sergio, tenemos otra pregunta. Dice Julio Rivera. Buen día. ¿Hay una cantidad máxima y mínima estipulada de direcciones permitidas para transferir y o recibir? No, de acuerdo al manual de políticas, no hay una cantidad máxima. Una mínima sí que es un barra 24, porque de hecho es el prefijo más pequeño anunciable en internet. Lo máximo, no hay un límite, sin embargo, tiene que pasar por un proceso de justificación. Es decir, si es que pides un barra 16, que son 65.536 direcciones IP, debe demostrar por qué requieres esa cantidad. Vamos a solicitarte probablemente una proyección de crecimiento a los próximos 12 meses. Declarar cómo estás usando las actuales direcciones IP, cuál es la cantidad de clientes que tienes, cómo administras esas direcciones IP. Porque si supongamos que tienes ya 1024 direcciones IP asignadas por LACNIC y tienes 5.000 clientes, te vamos a preguntar, ¿y cómo que abandeses? Bueno, estimamos que estás utilizando técnicas de NAT. Así es que todo eso vamos a ir preguntándote con la finalidad de que justifiques de por qué estás requiriendo esa determinada cantidad de direcciones IP. Dice Alex Nick, ¿cuál es el tiempo que tarda el proceso de transferencia? Todas las solicitudes son tratadas por orden de llegada. Si bien tenemos procesos internos donde tenemos un plazo de 48 horas máximas para responder a los solicitantes, va a depender mucho también de con qué tanta rapidez nos responden a nuestras preguntas. Entonces, entre ida y vuelta, ida y vuelta en correos electrónicos podría demorar 2 a 3 semanas, 4 semanas. Depende mucho de qué tan claros son en sus respuestas y qué tan clara es la información que nos proveen. Si es que tienen todo bien ordenadito, con capturas de pantalla, sistemas monitoreos que muestran la cantidad de CPS conectados, eso podría salir en 2 semanas máximo, 2 o 3 semanas. Luego hay que firmar un contrato y ese contrato debe ser firmado por ambas partes. O sea que ahí también está un poco la coordinación de ambas personas, de ambas organizaciones involucradas que sería la oferente y la receptora. Pues aceptamos el documento solamente firmado a puño y letra, no aceptamos firmas escaneadas, o sea que la oferente tendría que ponerse contacto con el receptor para ver cómo se coordina el envío de los documentos. ¿Quién firma primero y antes de mandar para LACNIC? Bien, Sergio, acá hay un comentario y una pregunta que creo que también viene a colación de lo que estabas diciendo recién. Dice, buenas tardes, hace algunos meses ya calificamos como receptor, sin embargo a la fecha no tenemos oferentes con nuestro requerimiento, un bloque barra 20. En estos casos, ¿hay alguna gestión o apoyo de LACNIC ya que requerimos con urgencia nuevos bloques IPv4? Bueno, en este caso, como nosotros no tenemos más direcciones IPv4, no tenemos forma de apoyarlos entregándoles un bloque barra 20. Sin embargo, tenemos conocimiento que en la plataforma MilacNIC existen organizaciones postuladas como oferentes. No necesariamente tú como receptor tienes que esperar que te contacten. Puedes tú ir a verificar en la sección oferentes y ver las organizaciones que están dispuestas a transferir el espacio IPv4 y contactas con ellos a ver a qué acuerdos llegas con ellos. Una pregunta más de G. Guerrero. Dice, para usuarios de México, dependemos de IAR México. No tengo acceso directo a mi LACNIC. ¿Es necesario generar otra cuenta de mi LACNIC directamente? Muy buena pregunta. Y no la había mencionado al comienzo de la presentación. Para este tipo de, para los NIRs, los que están en México, tendrían que entrar en contacto con nosotros a través del correo. A ver, justo dice ahí, cuando entran a la página de LACNIC y a la sección transferencias, hay un correo que es, si mal no recuerdo, hostmaster.lacnic.net, donde ahí le vamos a mandar instrucciones de cómo proceder cuando es una lista de transferencias de organizaciones mexicanas. Pero no es necesario volver a crearse un IDE de usuario para acceder a la plataforma. Simplemente nos escriben a hostmaster.lacnic.net y le vamos a ir guiando. Bueno, Sergio, no veo que haya más comentarios ni preguntas por parte de los espectadores. ¿Alguna pregunta más? ¿Quieren escribir? Bueno, entonces, gracias Sergio por tu presentación. Creo que es un tema muy atractivo por todo lo que represente y porque no deja de ser un tema relativamente nuevo en la comunidad. Entonces, muchísimas gracias por toda la información que nos diste. Y los espectadores se están agradeciendo también. Así que... Nada, cualquier cosa que tengan o alguna duda que le quedó ahí, puede contactarnos a hostmaster.lacnic. La presentación creo que se va a subir, pero igual, si es que quieren rever o algo, van a verlo, pero si no les quedó claro algo, nos escriben y con mucho gusto vamos a responder todas sus dudas. hostmaster.lacnic.net. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, voy a compartirles una última slide. Esta slide es para dar el cierre al webinar. Por supuesto, en primer lugar, darles las gracias a todos ustedes por la participación, por compartir este tipo de actividades con nosotros. Entre todos, enriquecemos la comunidad. Y, bueno, quería dejarles el contacto, training.lacnic.net, por cualquier inquietud acerca de los webinars, temas que les interese, horarios de los webinars, formatos, dinámicas, lo que quieran consultar o comentar, estamos a disposición. El listado de los webinars lo van a encontrar en www.lacnic.net.webinars. El listado de todos los webinars que se van realizando y el registro de cada uno de ellos, o sea, los videos y las presentaciones. Con esto vamos a hacer lo propio, enviaremos, como les comenté, en los próximos días un mail con el link para que puedan acceder al video y la presentación de Sergio. Bueno, sin nada más que agregar, por mi lado, les agradezco nuevamente el haber estado allí y entonces muchísimas gracias, Sergio, es muy valiosa tu participación, es apuntado tu conocimiento y nos encontramos en un nuevo webinar. Muchísimas gracias una vez a todos.